Hora de prepararnos, la fiesta de Christopher será el 5 de octubre Recuerden que nuestro show será lo más sorprendente y divertido Niños, ¿dónde estaban? La fiesta será en pocos días Maestro Splinter, ya comenzamos a entrenar duro para ese día Así es, así es ¿Qué? ¿Apenas comenzaron a entrenar para su show? No le creas Silencio, falta muy poco Perdón, pa Estamos muy nerviosos y queremos que todo salga bien Ok, déjenme ver si entendí Christopher cumplirá nueve años este 5 de octubre Y ustedes se presentarán en su fiesta con un show súper divertido Y están nerviosos porque no conviven habitualmente con humanos ¿Es correcto? Gracias, sí, ya falta muy poco No se preocupen, ustedes se lucirán en el cumpleaños de Christopher ¿En serio? ¿Crees que lo sorprendamos? Lo estuvimos pensando y creemos que la fiesta de Christopher No solo será la mejor fiesta a la que nos han invitado Sino la oportunidad para ser feliz a muchos niños Suena fantástico Ahora afinar los detalles Su fiesta será a las 5 de la tarde en el Casino Discovery Y su show empezará a las 6 ¡Hora de la fiesta! Pa, irás con nosotros Sé que será una gran fiesta Y no los dejaré solos ¿En serio? Así es, llegó la hora de irnos al Casino Discovery Ninja, Ninja, Rap Ninja, Ninja, Rap Ninja, Ninja, Rap ¡Suscríbete al canal!